Oh, Dios, que a la carne sí, oh Dios. Liturgia de las Horas. Oración de la Mañana. Laudes. Marte Santo. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio. Antífona. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Higno. Ojos muertos que miráis, con mirar indescriptible, y con fuerza irresistible, atraéis y cautiváis. ¿Por qué, si muertos estáis, tenéis tan viva expresión? Que así turbáis mi razón, trocando vuestras miradas, en dos punzantes espadas, que parten mi corazón. Al veros ojos piadosos, todo mi ser se conmueve. ¿Quién a miraros se atreve, sin llorar ojos llorosos? Me cautiváis amorosos, me reprendéis justicieros. Inspiráis dolor y calma, sois tiernos y sois severos. Y las borrascas del alma, enfrenáis sólo con veros. Ah, permitid ojos píos, ojos que sois el encanto, del cielo que con mi llanto borre mis locos desvíos. Bebí en cenagosos ríos, aguas de ponzoñas llenas, que al infiltrarse en mis venas, causaron fiebres ardientes. ¿Cómo olvidé que erais fuentes de aguas dulces y serenas? Amén. Salmo 42 Antífona Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre traidor y malvado. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa, contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre traidor y malvado. Cántico de Isaías Antífona Tú defendiste, Señor, la causa de mi alma, y rescataste mi vida, Señor Dios mío. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Soy oso hasta el amanecer Me quiebras los huesos como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos, mirando al cielo, se consumen Señor, que me oprimen Sal fiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía Y volviste la espalda a todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos, los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad Sálvame, Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días en la casa del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú defendiste, Señor La causa de mi alma Y rescataste mi vida, Señor Dios mío Salmo 64 Antífona Mi siervo justificará a muchos Porque cargó sobre sí Los crímenes de ellos Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Y a ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú eliges y acercas Para que viva en tus atrios Que nos saciemos de los bienes de tu casa De los dones sagrados de tu templo Con portentos de justicia nos respondes Dios salvador nuestro Tú, esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianza los montes con tu fuerza Ceñido de poder Tú que reprimes el estruendo del mar El estruendo de las olas Y el tumulto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe Se sobrecogen ante tus signos Y a las puertas de la grora y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas Y la enriqueces sin medida La acequia de Dios va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año con tus bienes Las rodadas de tu carro resuman Abundancia Resuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi siervo justificará a muchos Porque cargó sobre sí Los crímenes de ellos Lectura breve Derramaré sobre la casa de David Y sobre los habitantes de Jerusalén Un espíritu de gracia y de oración Me mirarán a mí A quien traspasaron Harán llanto Como llanto por el Hijo único Y llorarán como se llora Al Primogénito Aquel día será grande El luto de Jerusalén Responsorio breve Nos has comprado Señor Por tu sangre Nos has comprado Señor Por tu sangre De entre toda raza Lengua Pueblo Y nación Nos has comprado Señor Por tu sangre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Nos has comprado Señor Con tu sangre Cántico evangélico Antífona Gloríficame tú Padre Con la gloria que tenía Junto a ti Antes que el mundo existiese Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Glorifícame tú Padre Con la gloria Que tenía Junto a ti Antes que el mundo Existiese Preces Acudamos a Cristo Nuestro Salvador Que nos redimió Con su muerte Y resurrección Y digámosle Señor Ten piedad De nosotros Tú que subiste A Jerusalén Para sufrir La pasión Y entrar así En la gloria Conduce A tu iglesia A la Pascua Eterna Señor Ten piedad De nosotros Tú Que elevado En la cruz Quisiste ser Atravesado Por la lanza Del soldado Sana Nuestras heridas Señor Ten piedad De nosotros Tú Que convertiste El madero De la cruz En árbol De vida Haz que los Renacidos En el bautismo Gocen De la abundancia De los frutos De este árbol Señor Ten piedad De nosotros Tú Que clavado En la cruz Perdonaste Al ladrón Arrepentido Perdónanos También A nosotros Pecadores Señor Ten piedad De nosotros Siguiendo la enseñanza De Jesucristo Que nos ha hecho Hijos de Dios Digamos juntos A nuestro Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios todopoderoso Y eterno Concédenos Participar Tan vivamente En las celebraciones De la pasión Del Señor Que alcancemos Tu perdón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Amén